Esto es Top 15 Latino, los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del pop latino de Radio Hit 21, MX, MX. Aguajama y Gavame, entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Si estás herida puedes llamar 911, nami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Bebe, manda lo que son, son, son Afechan en mi recolección, son, son Foto tal con vida, mamá, yo Hoy tengo mala intención Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Tu cuerpo y el mío Llenaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche ¿Por qué? ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy esa que viniste a perseguir Lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de tú de estar rompiendo nuestro lazo Y deja de pellazo de tu corazón Mi puerta me la dejaría Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Qué? ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema No me explico cómo Tan bonita como tú Con tanto estilo Si necesitas defendió Valentino De la que nada conoces Yo soy la que te amó La que te perdonó Antes de conocerte no sabía de dolor Porque no vale un punto y aparte Cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carrita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita Otra noche sin ti No me duele tanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti Yeah, yeah Quien lo diría Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va y se va Yeah Como decirle que no Que ya no quiero seguir Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Cuando la mente no comprende algo Se asusta Siempre habrá una canción que te puedas amar Baby, no sé si podría borrar todas las fotos de nuestra librería Puedo disimular Pero sé que dolería Dámelo todo Quédate que quiero perder los modales Hasta la madrugada Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Y si es mi nombre no me importa nada Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer De apreciar Esto fue Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana De la lista oficial del Pop Latino Que transmitimos todos los días A las 11 de mañana Y a las 4 de la tarde En Radio I21 MF Uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Kip Y a las 11 de la tarde Y a las 11 de la tarde Y a las 11 de la tarde Y a las 11 de la tarde